es que qué barbaridad con voy yo hoy no es que ya ni sé qué hacer con vos todo el tiempo tenés que venir en ese taller hombre yo le estoy pidiendo que haga algo por mí no hagan es que deberías de pensar algo mira eso al final te va a hacer daño eso es va a terminar ahí en el hospital mira con una enfermedad con ese vicio que te da igual hospital que aquí de milagros dispensarios están hablando locura usted pensaba un poquito mira tu hermana ahí sale a trabajar y conseguirlo y la chelica para comprar algo de la aquí de la casa lo que sea los frijolitos y vos no te querés componer con ese vicio que tenés y cuál es el problema pues cuál es el problema que yo ando ahí feliz alegre tranquilo de la vida yo no ando molestando a nadie no me ando metiendo con usted mucho menos con la podón me voy a molestar si ven y hay arrastra que arrastran y todo el tiempo de arrastrando hasta el 4 le puedo hacer aquí sí como no y mira que yo estoy ahí en la pensadera en la pensadera que este mijo ya no sé qué hacer con él mire que sólo borracho yo ya de verdad que estoy decepcionada de la vida y mamá como saber decir una cosa y voy a poner usted todos modos este caballo loco usted ya no lo puede educar ya se le salió del guacal sí es que ya la junta edita por eso que no mire yo no se compone usted usted ya lo aconsejó verdad que no sé qué hacer ni siquiera quiere agarrar un consejo entonces usted ahí déjelo porque haga lo que él quiere andar haciendo ya después él se va a arrepentir pero usted no se ande preocupando por él porque usted no puede andar preocupada por mí preocupada por él y por las cosas de la casa me va a morir más rápido sí pero mire qué grandulón y todo y que ni trabajar quiere y ese vicio que le ha llegado que se ha agarrado pues mire ve como le dije usted usted lo aconsejó verdad si el que no quiere agarrar el consejo es él así que ay déjelo ay vea lo que haga cuando se aburra de andar así con los amiguitos que dice que él tiene pues ahí va a venir a él aquí debería de estar mira ayudándonos ve pero no hay echadote en la cama pero como es un gran sinvergüenza haragán que no le gusta andar haciendo nada ay déjelo qué esperanzas con él porque todo el mundo preocupado por nada y todo mónica se le hace va a poner más leña sí me llevo este poquito o va a caer que agua seguir jalando yo más lleves esos y ya deja de andar así hoy manolo alevántese que me estás pegando pues alevántese ya uno queriendo que le vaya a ayudar a pantear aquella leña mire me picaron todas las hormigas porque usted ni me va a ayudar usted piensa que yo solito y mi mamá lo vamos a hacer es que uno tranquilo hombre puchica uno queriendo descansar viendo como está uno ahí todo mareado ay mire ve y usted gana bastante andando así de borracho no yo gasto no ando ganando como va a creer que voy a andar y entonces por qué diablos lo hace pues porque me da la gana y cuál es su problema y aquí por qué no ayuda porque ese pisto que está ganando no lo trae aquí para la casa para comprar los frijolitos aunque se diga bueno usted no me da nada para que esté hablando tanta babosada no pero tampoco usted no da nada para estar aquí y no se vaya venga que estoy hablando con usted siéntese porque le quiero decir algo diga pues hable si usted no va a aportar nada aquí en la casa pues mejor agarra sus cositas y se va y no ya me iba pues y usted me detuvo que se vaya a ver para dónde se va por eso y no a eso iba pues porque mi mamá mi mamá aquí toda preocupada usted ni siquiera agradece lo que ella ha hecho de chiquito con usted que lo anda cuidando a usted solo preocupaciones le da no hombre yo ya estaba descansando yo bien tranquilo y usted viene a estar molestando a uno yo no vengo a estar a mi mamá ni a vos usted bien bonito aquí descansando verdad y uno trabajando allá como que si no fuera hombre bueno y por qué no va a trabajar y si está con la boca callada pues porque yo de trabajar vengo si lo que quiero es que usted nos vaya a ayudar yo no le estoy dando nada yo mejor me voy para la calle que desgraciado mamá mamá que tiene por qué tiene cara de preocupación es que mira hija desde ayer manolo yo no 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 ha venido aquí a la casa y me preocupa mira que no esté aquí en la casa mamá yo ya le voy a decir algo pero no me vaya a regañar oiga es que yo ayer le dije de que si él no aportaba nada aquí en la casa que mejor agarrara sus cosas y se fuera pero por qué hiciste hacer eso hija si yo aquí lo estoy cuidando estoy vigilándolo a él aquí en la casa si verdad que sea que está en el suelo tirado pues yo veo que no se golpea ni nada aquí lo está cuidando pero le viene todo borracho porque porque usted no le dice nada usted ahí lo tiene de niñito bonito no nos ayuda a trabajar ahí andamos solitas nosotras y nosotros tenemos un hombre que nos ayude mamá y su preocupación hay que él ya vino que no vaya a andar borracho que cosa y así le viene pero mira hija si se va para la calle allá un vuelo le puede golpear pero es un animal y se va en la calle cualquier cosa le puede pasar pero mamá me entienda eso eso es muy cosa de él él decide si andar así o no usted ya lo aconsejó o no verdad que lo ha aconsejado bastante y él es que no quiere agarrar consejos mejor lo quiero tener aquí y no que ande ahí en la calle pero y cómo le vamos a hacer pues si él no quiere estar aquí en la casa tampoco enteramente con vos ya eso no me ha gustado lo que la que mando aquí soy yo y no tenía por qué haber hecho con él eso ya no te quiero ver aquí y yo me voy y yo no te quiero hallar aquí en la casa agarrar tus tenates y te vas de aquí lo voy a buscar yo a él porque me preocupa ya le dios no ha visto manolito por ahí no tiene no le he visto fíjate lo voy a ir a buscar está bueno que lo vaya bien un momento manolito me la he perdido ya le dios mire buenos días y por casualidad usted no ha visto a manolo por aquí que mire que que manolo su hijo sí pero fíjese que yo no lo no lo he divisado por aquí mire que como tiene junta con con su hermano pues y yo yo por eso me atreví aquí a venir le preguntaba por él tal vez con él con él no lo ha visto no pero fíjese que mi hermano me iba diciendo que el a trabajar se ha ido no creo que ande con su hijo porque su hijo a él le gusta salir a vagar bastante y a mi hermano no tanto es que mire desde ayer mire ya no me llega ya la casa ya ando preocupada y no lo encuentro entonces vaya a buscarlo a otro lado tal vez lo haya porque aquí no está y con mi hermano tampoco anda le va a tocar ir hasta allá abajo mire porque de verdad que estoy preocupada mire ojalá lo haya fíjese ojalá lo haya vaya pues ahí nos vemos vaya pues que le vaya bien pobrecita ojalá lo haya ojalá lo haya por andar de alcahueta me quedé sin mis hijos ahora qué voy a hacer y Gracias por ver el video.